Esos famosísimos homies tres ya presentes, ¿verdad? Hoy apoyando a la Batichica Estéreo, a Solido Emperador y por supuesto a la Changa Junior Dice Batichica, mándame un saludo por favor para el Bosch y toda la organización de los pitufos solideros La gente de San Mateo Hoy es siempre con la Batichica Estéreo, ¿verdad? Y bueno pues chicos, ha llegado el momento de que todo el mundo empiece a bailar Hoy vamos a trabajar todo tipo de géneros para que la gente vaya educando el oído Y Producciones Chatín se ponga a bailar y saque a todas esas chicas guapas, ¿verdad? Porque están todas bien bellas Ay, ¿dónde están los chicas? No me vayan a salir aquí puñalones Porque aquí está la Changa Junior, ya tengo un buen de socias, ¿verdad? Las chicas del Arre Lulú Ha llegado el momento de bailar un tema peruano Perú de mis amores, para la gente conocedora, la gente de la buena música Porque ¿quién no me ha dado felicidad? Así que ha llegado el momento que todos los chicos conquisten a las chicas y se pongan a bailar ¡Vuelva, vuelva, 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 vuelva! ¡Esta es mi felicidad! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Peruana, peruana! ¡Sabroso! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Ajá! ¡Esta es mi felicidad! ¿Qué cosa? ¡Llegó la gente a atascar la gripa! ¿Eh? Todos los conocidos 13 Niños sin cerebro Allá para los esquetos ¡Ajá! ¡Checan las guitarras! Llegaron chamacos kines Estos chacalacos Y los metálicos de la Moreno ¡Los únicos forever! ¡Ajá! ¡Escucha la letra! ¡Para los sócres de la Poctetmo! ¡Todos los vatos winners! ¡Elfos de la 43! ¡La gente de Guaquén! ¡Vualá! ¡Te hace retorgar todos los momentos de felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Vengan las palmanes! ¡Musica, música, música! ¡Ejo! ¡Escucha la letra! Desde Porcana venimos de Huapan ¡Venimos a Tehuacán! ¡Organación BJ! ¡Allá para el oso! ¡Penito Ihuacho! ¡Tori Chance! ¡Hoy con sonido emperador! ¡Patichica Changa Jr! ¡Saludo perrón! ¡Para Chucho en la voz! ¡Sonido pachanguero! ¡La gente de Huacán Puebla! ¡Hoy presente contigo Patichica! ¡Musica, música! ¡Vengan las guitarras! ¡Oh, la, la! ¡Vamos a ver el rique, chicos! ¡Dice! ¡Que voy a una sesión mejota! ¡Siempre con los mejores eventos! ¡Sonido pachanguero! ¡Que chicha la voz! ¡Hoy presente contigo Patichica! ¡De cuenoso maloso! ¡Penito Ihuacho! ¡Tori! ¡Chessy Manolo! ¡Bala para el Talimán! ¡Picosso! ¡Agen de Stolio y de Roger! ¡Y la gente de Diego Can! ¡Felicidad! ¡Eh! ¡Vengan las guitarras! ¡Checan las guitarras! ¡Perú de mis amores! ¡Llegó el Club Super! ¡Sus Super Dengues! ¡Es otra cosa! ¡Siempre estaré! ¡Súper Dengues de la salsa! ¡Estoy bailando! ¡Eres tan alegre! ¡Vamos a bailar con sabor, chicos! ¡Y mi gran amor! ¡Organación Pieneros! ¡Pero te estaré! ¡Ajá! ¡Cantando y bailando! ¡Hoy estamos bailando! ¡Hoy! ¡La Super Banda Comis! ¡Felicidad! ¡El PENI! ¡Porque tengo felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Ajá! ¡La Batichica Estéreo! ¡Desde Ciudad Gótica! ¡Ivón Zámano! ¡Siempre su trabajo! ¡Sabroso! ¡100%! ¡Batimaniético! ¡Llegaron los aijados! ¡Organización NG! ¡Chiquis People! ¡Este cromer! ¡Hay que hacer historia! ¡En... ¡Juego! ¡Batichica Estéreo! ¡Vámonos sabrosos! ¡Así la mochila! ¡Así! ¡Oh la la! ¡Hoy en esta noche! ¡Llegó la emoción! ¡Qué deseo! ¡Para el famoso Clayton! ¡Va en la Tremilín Flaco! ¡Llegó el famosísimo Ubi Sirene! ¡Para la Pinchayita! ¡Vaya para Miriam! ¡Y mis sobrinitas Yareni! ¡Llegó Sofía! ¡Siempre apoyando a la patichica! ¡Gracias! ¡Hoy de corazón para ti! ¡Vámonos Rikis! ¡Hoy estamos en Puebla! ¡Música! ¡Música! ¡Llegaron los tocos rojos! ¡Luki Wefa! ¡El 2-43! ¡Je! ¡Je! ¡Laro y Raúl! ¡Sebas Crinay! ¡Llegaron los patas winner! ¡China Perea! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Porque tengo felicidad! ¡Para los tamatos Kinev! ¡Para Castor y Boogie! ¡Y sonido Wizzard! ¡Sabroso! ¡Checan las palmanas! ¡Llegaron los inigualables chicas del sabor! ¡Junis Lupis! ¡Pero dime tú, 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 qué! ¡Pon el sabor! ¡Junis y Lupis! ¡La sabrosa! ¡Ajá! ¡Sie! ¡Felicidad! ¡Que yo quiero felicidad! ¡Está agonizando! ¡Perú de mis amores! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Que yo quiero felicidad!